Por mí siempre nos enfrentamos a retos, en este caso yo tenía planeado utilizar la tela como base y así que fuera mucho más fácil marcar el dibujo, pero aunque es muy transparente está siendo muy difícil, yo intenté con varios lápices de distintos colores y no termina de pasar bien, o sea sí se nota un poco pero no es suficiente en algunas partes sí y en otras no, entonces de plano voy a intentarlo hacer a mano alzada espero que me quede bien porque esto sí, si no queda bien no hay marcha atrás Para decorar el muro decidí pintar unas hojas siguiendo el diseño de la tela que puse sobre los cuadros decorativos pensé que al ser la tela bastante ligera podría ser fácil utilizarla como plantilla y simplemente ir marcando la forma con un lápiz, pero después de intentarlo algunas veces me di cuenta de que el dibujo no se estaba marcando claramente así que decidí hacer algunas de ellas a mano basándome en el diseño de la tela y recortar el contorno de un par de hojas y utilizarlas como molde después de marcar tenuemente cada una con un lápiz retrasé una por una con pintura de dos tonos distintos y con ayuda de un pincel ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Estoy jugando ¿Cómo que jugando? Pues nada, más tantito Oye, no, todavía hay mucho por hacer Sí, ya sé, pero pues estoy esperando a que seque la pintura luego, oye, me estoy reposando los taquitos ¿Qué taquitos? No te dije O sea, habló Mariana con el productor y él me la pasó a mí y pues me dijo que me había dejado unos guisaditos y pues luego yo le llegué, había chicharrón, frijolitos, arroz ¿En serio? Sí ¿Y tú feliz? Pues sí ¿Y yo aquí trabajando? Pues te tardaste en empezar lo tuyo, estás cargando Estákime tarde, pues sí, te estaba ayudando, explicando, consiguiendo todo Bueno, ahí hay taquitos, ahí hay taquitos No, pues tengo que acabar con esto, me faltan sus chores No sufras Mejor ponte a trabajar Ah, eso, Mariana Tómalo tu taquito